La necesidad de muchos pesa más que la de unos pocos o que la de uno. ¿Eres treki? ¿Te gusta lo que ha hecho JJ Abrams en el cine? ¿Tienes ganas de ver la siguiente película? ¿Tienes personaje de Star Trek Online? Preguntas a las que espero des respuesta en los comentarios. Bueno, 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 tengo otra. ¿Eres más de Han Solo o de Kirk? Soy Eva Blanco y aquí empieza el Daily Fix del 25 de abril de 2013. Hay un juego nuevo de Star Trek y tenemos un análisis, paz y larga vida. La fiebre de Star Trek en los cines ya tiene su juego aquí para consolas y PC. El título viene en caja, pero también han preparado una edición digital que llenará las estanterías virtuales. En cuanto al título, me remito al análisis para que sepas cómo les ha quedado. Así que pon tu faser en posición de aturdimiento y date una vuelta por donde nunca nadie ha llegado. Bueno, mejor empieza por la tierra y luego ya me cuentas. Analizamos la tiranía del rey Washington para Assassin's Creed 3 y... como que no. Esto de sacar los juegos por episodios lo saben hacer muy bien en Telltale Games. Solo hay que ver The Walking Dead y cómo han cuidado algunos clásicos rejuvenecidos. Pero que lo hagan con Assassin's Creed me parece casi un experimento. Vemos historias paralelas, visitamos pasajes preciosos y en general Ubisoft exprime un mundo extraordinario que ya tienen hecho. Pero, ¿merece la pena descargar cada episodio nuevo? Tenemos un análisis de esta tercera entrega de La tiranía del rey Washington para que te hagamos una idea. A ver si para la siguiente consiguen sorprendernos. ¿A ti te ha gustado? Nintendo regala juegos para 3DS. Sí, va en serio. Casi gratis. La iniciativa se llama Tantos Juegos y está dirigida a quien tenga una 3DS y más de 16 añitos. La condición principal es que registres tres títulos de la siguiente lista. Castlevania Lords of Shadow, Mirror of Fate, Monster Hunter 3 Ultimate, Luigi's Mansion 2, Fire Emblem Awakening, Lego City Undercover, The Chase Begins, Pokémon Mundo Misterioso, Portales al Infinito, Donkey Kong Country Returns 3D y Animal Coursing New Leaf. Entonces recibirás un código para descargar un título por la eShop. Eso sí, tienes que hacerlo antes del 30 de junio. Es como un 4x3 virtual. Por cierto, de paso acumulas puntos para este minicarte Wario que tanto te gusta. Si dabas por perdidas series como Darksiders, Red Faction o MX vs. ATV, cambia el chip porque tiene un nuevo dueño. El conglomerado antes conocido como YoBoot, ahora en Nordic Games, ha apostado fuerte en la subasta de las marcas que quedaban de THQ. Los jinetes del apocalipsis seguirán cabalgando en la próxima generación con dos episodios más previstos para Darksiders. Vamos, es una conjetura, pero ¿no te molaría que así fuera? Eso sí, por ahora se desconoce quién tomará las riendas del proyecto porque muchos de los responsables originales se han colocado bien en otras compañías, incluido Joe Madureira, que le puso nombre y apellido al aspecto gráfico. En cuanto a Red Faction, también volveremos a Marte y nos iremos al campo con los vehículos de MX vs. ATV, si los planes salen como dice la lógica. En el pack se ha incluido Destroy All Humans, Stuntman, Supreme Commander, Titan Quest y la lista sigue. Venga, ánimo, que lo chungo ya está hecho, ¿no? Hasta aquí ha llegado el Daily Fix de hoy. Recuerda que tienes todos nuestros resúmenes en IG en España y en nuestro canal de YouTube. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!